La subsecretaria de turismo Jacqueline Plas anunció junto a la intendente de Aysén Pilar Cuevas la determinación del Comité de Ministros de Turismo de priorizar la Reserva Nacional Cerro Castillo e iniciar el proceso de concesión para proyectos turísticos en el lugar. La iniciativa se da en el contexto de la nueva ley de turismo que establece el reglamento sobre el proceso para realizar concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas del Estado. La subsecretaria de turismo Jacqueline Plas agradeció a la comunidad por su cálido recibimiento y destacó la relevancia de este apoyo al sector. Contarles, anunciarles de este importante evento que es la priorización de Cerro Castillo desde el punto de vista de que es una de las cinco áreas que el Comité de Ministros para el Turismo ha priorizado en Chile. ¿Eso qué significa? Que queremos, junto con la comunidad, trabajar en un proyecto turístico sustentable que permita diseñar y desarrollar una oferta que nos haga sentido a todos, a la comunidad, a la región y al país. Que el turismo genera gran cantidad de empleo y además, ¿a dónde lo genera? La autoridad agregó que este plan tiene como objetivo establecer acciones que permitan dejar en óptimas condiciones de uso la reserva y desarrollar actividades turísticas en la zona, poniendo en valor el turismo sustentable. Por su parte, la Intendente de Aysén, Pilar Cuevas, valoró esta determinación y relevó el potencial turístico de Cerro Castillo. Para nosotros, como gobierno regional, es tremendamente importante haber logrado tomar la decisión, en conjunto con Turismo y el Comité de Ministros, con el Comité de Reflejos que se desarrolla en la región, que Cerro Castillo haya sido priorizado dentro de las cinco áreas silvestres, protegidas o reservas que van a ser parte de este proceso, para que podamos desarrollar un turismo sustentable, en el tiempo, amigable con el medio ambiente y, sobre todo, comprometido con el medio humano, con nuestra gente, con nuestros vecinos, con quienes han hecho cabalgatas y caminatas por décadas, con mucho sacrificio y creemos que es una gran oportunidad. La Reserva Nacional Cerro Castillo fue creada durante la década de los 70 para proteger los valiosos recursos forestales de esta zona boscosa. Se encuentra a 80 kilómetros al sur de Coyhaique, la cual alberga un sinnúmero de especies nativas y endémicas de la región. En la ocasión, Jacqueline Plas y la Intendenta se reunieron junto a las autoridades locales y el Consejo Consultivo de Cerro Castillo, abordando temáticas para definir el futuro turístico de la Reserva Nacional. En este contexto, Loreto Sandoval, prestadora de servicios turísticos y presidenta de la Asociación Gremial de Turismo, expresó. Nos parece súper interesante, muy positivo para nuestra localidad. Nosotros somos una localidad que estamos de paso acá en la carretera austral. Somos un paso obligado para todo el visitante que viene a la región de Aysén. Y el tema de la reserva, bueno, yo les comentaba en la reunión que la gente acá viene a lo que es el cerro, que es como el ícono o el hito del atractivo turístico. Y nosotros nos hemos preparado de a poco y hemos ido implementándonos como prestadores de servicios. Somos todos pequeños recién. Estamos en pañales en lo que es el turismo, así que es una buena apuesta esto de que haya un aporte del gobierno, quizás un interés en mejorar, en ver de otra forma, visionar cómo podemos trabajar con la reserva. Agradecer a todas las autoridades que se encuentran hoy día en esta reunión informativa y que para nosotros es de gran utilidad relacionada con el área de turismo. Y nada más que agradecer una vez más por todo este apoyo que se nos brinda y así darle más difusión a nuestra localidad, ya que es una localidad de turismo y para fomentar más nuestras actividades que realizamos tanto las cabalgatas, los hospedajes, las artesanías y promocionar. Que la comunidad se haga parte, digamos, hoy día es la oportunidad. Mañana es tarde si quisiéramos tener algunas diferencias respecto de los procesos que se van a ejecutar para concretar esta iniciativa. Soñamos en un mejor bienestar para nuestra gente, creemos en ello y creo que hoy día nos están dando este respaldo. Por su parte, Eva Yauca, representante del Comité Campesino Río Chiflón, indicó. Finalmente, señalar que la priorización de la Reserva Nacional Cerro Castillo es parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera para potenciar el emprendimiento y el desarrollo de las localidades y regiones a través del turismo.